Música ¿Qué fue lo que hiciste? ¿A dónde vas a ir a parar? Música ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Música ¿Qué fue lo que hiciste? Y yo, que hay un patador que puse a mirar, pero yo tengo un amistón, sin soles para volar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ,